Nuestra historia es una historia de violación sistemática de derechos sexuales y reproductivos. Trabajar en la provisión del derecho a la interrupción legal del embarazo es una de las maneras de tratar de ir recomponiendo esta injusticia histórica. El derecho a la anticoncepción, el derecho a un parto humanizado. Pero bueno, aquí nos encontramos para trabajar sobre el derecho al aborto. Solo el Estado puede garantizar el acceso al aborto y solo los proveedores públicos pueden llegar a alcanzar a todas las mujeres, especialmente a las mujeres más marginalizadas. Porque el acceso al aborto es una cuestión política con el deseo de controlar la sexualidad de la mujer y la desigualdad de género. Trabajar en un hospital es trabajar en el territorio. Es ahí donde vos como abogado tenés el pulso de saber si los derechos que están consagrados en la legislación se cumplen, se respetan o no. Tenemos un buen marco normativo. El desafío es ahora materializarlo, llevarlo a la práctica. El proceso es quitar también un montón de barreras, entre las barreras del estigma, las barreras de la objeción de conciencia, tener las habilidades, destrezas y competencias clínicas suficientes, el conocimiento de todas las técnicas, tanto medicamentosas como quirúrgicas, para que los médicos puedan ofertar con habilidades suficientes seguridad en el manejo del aborto. En AFLASOC desde el año 2012 hemos venido defendiendo los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres, entre ellos la interrupción voluntaria del embarazo y obviamente se toma el tema de objeción de conciencia. El objetor de conciencia debe ser un objetor pasivo, no activo. Si objeta a hacer el procedimiento, pues debe referirlo de una manera temprana y oportuna a un prestador o una prestadora no objetora y darle información necesaria. La clarificación de valores consiste en traducirse en cambios en las actitudes y finalmente en un cambio en la forma en la que se brinda la atención a las mujeres que están en situación de aborto. El registro del aborto legal permite que la práctica se legitime, que los equipos reconozcan una práctica que están haciendo, que la registren en la historia clínica y la hagan visible de esta manera. Esta no es una práctica clandestina. Permite visibilizar la demanda de las mujeres y permite visibilizar la provisión de servicios desde el sistema de salud. La expansión a profesionales no médicos, a la prestación de servicios de aborto seguro, es como una oportunidad de democratizar y expandir el acceso al aborto seguro. Hay profesionales como obstetras o enfermeras obstétricas o parteras que tienen las habilidades para atender un parto normal no complicado y también de hacer un buen acompañamiento a las mujeres para que estén informadas y puedan tomar los medicamentos para inducir un aborto. Eso lo hace más accesible porque no siempre hay un médico. Nosotros tenemos el deber de no perjudicar a esta mujer que busca un aborto legal y seguro. acceso e información veraz, clara, transparente y no crear barreras del punto de vista administrativo y que pueda tener una óptima calidad en esa asistencia. El principal desafío es el acceso real. Es decir, que ninguna mujer que efectivamente la ley considere que necesita y tiene derecho a acceder al aborto se le tenga que negar. Quienes luchamos por la despenalización del aborto también luchamos para que el acceso sea real. Los y las profesionales de la salud tienen que entender que su compromiso tiene que estar con las mujeres, con la salud de ellas y allí tienen una enorme responsabilidad.